¡Suscríbete al canal! Voy a poder alcanzarlo, ¿ok? ¿Por qué? Porque voy a poder extender las manos. Mi cabeza, el peso de mi cuerpo no se está yendo hacia el lado, se está quedando aquí en la zona de strike. O sea, se está quedando, todo se está quedando aquí. Estoy trabajando aquí encima del home plate, ¿ok? No me estoy yendo hacia el lado. Mis piernas se están quedando de frente al lanzador, ¿ok? No la estoy llevando ni al short stop ni al tercera. No, no, yo la estoy dejando de frente al lanzador. Pero, como le dije anteriormente, esas piernas necesitan trabajar. O sea, esas piernas necesitan trabajo, ¿ok? ¿Y cuál es la mejor manera de hacerlo? ¿Cuál es la mejor manera de hacerlo? Cuando le digo que necesitan trabajo, es para que puedan girar, para que puedan extender. Pero yo quiero que lo hagan de la manera, o de esta manera que les voy a explicar, ¿ok? Si hoy pueden hacer 10 swing, 10 swing, ejecutando bien su mecánica, usando bien sus piernas, ¿ok? Mañana podemos repetir 10 swing, por 5 días podemos repetir 10 swing, pero ya la siguiente semana hay que ir subiendo, hay que ir subiendo, ¿ok? Hay que ir subiendo hasta que el cuerpo se acostumbre a que podamos hacer todo ese swing ejecutando una buena mecánica, ¿ok? Pero para eso, para eso también tenemos que fortalecer las piernas, para eso tenemos que fortalecer las piernas, para que las piernas, cuando vayamos a la caja de bateo, puedan responder como yo quiero, ¿ok? Que yo pueda tener balance, que yo pueda tener balance, que yo pueda atacar rápido, ¿ok? Porque cuando yo no tengo balance, se me mueve mucho el cuerpo, la vista va a subir y va a bajar, y no voy a poder tener una buena visibilidad para tener un buen contacto con la pelota. Por eso muchas veces damos mucho foul, porque no tenemos una buena ejecución de mi mecánica, porque no tengo un buen balance, porque mi cabeza se mueve demasiado, y cada vez que la cabeza se mueve, se mueve la vista. Cada vez que yo estoy aquí en la caja de bateo, y que yo pueda atacar, pero mi cabeza se está moviendo la vista, se está moviendo también, y no voy a tener una buena visibilidad para yo poder tener un buen contacto con la pelota. Entonces, esas partes tenemos que trabajarlas, pero no un día, o sea, no un día. Tenemos que ser consistentes en el trabajo, hasta que los jugadores puedan agarrar, puedan crear ese hábito de lo que yo les estoy enseñando. O sea, debemos de ser consistentes en el trabajo, no hacer las cosas un día, ni dos días. Tenemos que trabajar y decir, esto yo lo voy a hacer por 15 días, esto yo lo voy a hacer por un mes. O sea, así debemos de trabajar. O sea, este trabajo yo lo voy a hacer por un mes. O sea, yo voy a hacer, yo voy a trabajar mis piernas por un mes, voy a hacer un plan de trabajo de hacer 10 swings. Esta semana, cada día 10 swings. La siguiente semana voy a hacer 20 swings, todos los días, todos los días, 20 swings, 20 repeticiones, 20 repeticiones, 20 repeticiones. Y si hacemos 20 repeticiones, 5 días, ya son 100 swings. Esa semana, 100 swings. Ah no, por la siguiente semana yo voy a hacer 180 swings. Y cada vez que nosotros estamos trabajando de esa manera.